Buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Diego Castaño Diego Fernando Castaño Gaviria Vamos a partir ya hacia el parapente Alejandro Salazar con la empresa Quindío Aventurella y vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras que consiste en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 Diego, ¿cómo nos sentimos? ¿Estamos bien? Eso, muy bien, gracias a Dios Listo, ánimo pues Diego, confianza en tranquilidad Gracias a Dios, gracias Quindío Aventurella Una experiencia super Que Dios los bendiga, la verdad Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga La gente Modena Y que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Pues lo voy mirándome desalicita tienes un poquitico por mi cuerpo, ¿tai bien? Claro, vamos Pero estoy en ese es el平i Que Dios en el camino R carriers ¿Y Quiere y co En este caso, aquí para allá yo me encargo de todo para que ustedes se venís. Vamos a dar una saludadita a la cámara. ¡Hola chicos! ¡Excelente! ¡Vamos muy bien! Eso, agradecimientos a... ¿Puedo dar el tapabocas? Eso, vale. Eso, vale. ¡Hola chicos! Agradecimientos de verdad a Quindío Aventurero. Primero que todo a Dios, segundo a Quindío Aventurero por estar aquí en mi querido hermoso municipio de Buenavista, Quindío. Los invito a turistas, familiares y amigos a que disfruten de un vuelo en parapente y disfruten de este hermoso paisaje que tenemos en nuestro territorio. Que Dios los bendiga. ¡Suy bien, lleno! ¡Woo! ¡Woo! ¡Eso! ¡Súper, hermano! ¡Sí, le vamos a ver! ¡Sí, semillas volando! ¡Epa, eso! ¡Uy, súper! ¡Voy mirando si yo teniendo este mucho más colegio a los otros, más colegios de la mano de dentro. ¿Qué? ¿Qué? Es que no hay un momento en invierno, esa por la misma que la zona más segura. ¿Qué te cuento que lo que tú tienes? ¿No? A pesar de que tiene un punto de sentido a los diferentes, aquí tenemos un punto muy cómodo de sábinos, aquí. pero es que a veces yo vea que no puedo llegar al matoque contento, en el menos otro que se vea que se vea que se vea una parra negra ya regresamos ahí estamos muy bien para que se traiga un tiro estamos sobrados están sobrados que lo voy a dejar manejar que lo vea como funciona una salvadita y nos destruimos, chao manos bien arriba manos bien arriba, eso y ahí estamos a full velocidad vamos entonces voy a decir eso te amo con todo mi alma mi madre querida Blancanuya Gaviria también te amo, mi reina de mi corazón Lady Giovanna Villada de Sepúlveda super, super esto que estamos viviendo vamos un poquito a la izquierda agarra la mano izquierda un poquito más un poquito más y sube lentamente manos arriba a full velocidad y seguimos a full velocidad un poquito de presión entre las dos manos un poquito de presión y full velocidad otra vez manos arriba y ahora vamos a seguir un poquito de presión de las dos manos presión y vamos a la izquierda nomás sube la mano derecha dejando un poquito más a la izquierda y vamos hacia los lados de pesca más, más izquierda más, más, más izquierda más un poquito más y full velocidad manos arriba hacia los lados vamos hacia los lados de pesca y vamos hacia los lados de pesca super super aquí rematamos con una ultimita tomita mira otra ¡mira! ... El último paneíto, la camarita, eso, super, gracias a Dios, gracias Quindío Aventurero, muy inclusivo, vean, personas con discapacidad, también podemos disfrutar de este turismo. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, Diego, por volar con Quindío Aventurero, chao.